¿Qué era la lucha por sobrevivir? Yo, Mauricio Muñoz, se debatía con la muerte. Y yo sentía que mientras yo estuviera consciente, yo le peleaba a la muerte. Yo no quería dejarme incubarme y tenía dentro de mi conciencia que si a mí me incubaban, la pelea se acababa y yo moriría. ¿Ese se va a morir? Y yo le dije, médico, ¿y usted no o qué? Todos nos vamos a morir. Entonces, como que tiraron los restos y yo le digo, no importa lo que pasa a los que venga. Si debo morir, que sea ya y tuve la capacidad de analizar qué demás no tiene la muerte. Si también es un estado natural de los seres humanos y tenemos que morir.